Estamos esperando la norma, no sabemos si va a ser un decreto o a través de una resolución que va a implicar la implementación del autoservicio en todas las estaciones del país. Esto creemos que se va a ir dando de una manera paulatina y en el mediano plazo debido a la idiosincrasia y a las costumbres del consumidor argentino en cuanto es la venta de combustible. Creemos que va a ser un sistema que seguramente se va a implementar principalmente en los horarios nocturnos y en los fines de semana y después irá conviviendo con el sistema de atención tradicional. Le queremos llevar tranquilidad a nuestros trabajadores porque no vemos que en el corto plazo tengamos que hacer una reducción del personal, dado que como les decía anteriormente, esto va a ser algo que se va a dar de manera muy paulatina. Aparte hay que hacer toda una preparación de los surtidores y de los sistemas administrativos, de los sistemas de software para que pueda funcionar este tipo de expendio. Desde las distintas agrupaciones hablaron de lo que es la pleurisidad de la que la gente maneje lo que es el combustible, el autoservicio. Sí, justamente por eso también siempre va a tener que haber una actuación permanente en las estaciones de servicio para activar todo lo que son los protocolos de emergencia y también para hacer docencia en cuanto a la nueva implementación de estos sistemas. Y como bien lo dices, también vamos a tener que tener el personal humano para evitar estas situaciones de peligro. Bueno, Sebastián, en distintas estaciones de servicio hubo un aumento en lo que fue los últimos días. Sí, hubo un aumento del 2,4%. Esperemos que sea el último aumento que se va a dar en este año. El próximo seguramente ya será para el mes de enero 2025. Y la buena noticia para los consumidores es que durante todo el año 2024 los combustibles aumentaron en el orden de un 82% versus una inflación que en ese mismo periodo va a estar entre un 118 y un 120%. O sea, aumentaron casi 40 puntos menos que la inflación en general los precios de los combustibles.